¡Vamos a divertirnos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya mijo! ¡Vaya mijo! ¡Toma! ¡Vaya mijo! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dispensaste? ¡Toma! ¡Toma! ¿Dispensaste? ¡Dispensaste? ¿Dispensaste? ¡Vaya mijo! ¡Vaya mijo! ¿Dispensaste? ¡Vaya mijo! ¡No, palito! ¡Esto no ha terminado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es mi turno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya mijo! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Vaya mijo! ¡A las cuerdas! ¡Ay! ¡Vaya mijo! ¡Vaya mijo! ¡Vaya mijo! ¡Vaya mijo! ¡Toma! ¡Ay, toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Desnugadora! ¡La sandía! ¡Toma! ¡Toma! ¡La sandía! ¡Vaya risa! ¡Hijo de mancha! ¡La sandía! ¡Y el menos detenido! ¡Entrae! ¡Pues! ¡Al costar! ¡Toma! 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 Toma, 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 toma. Al costal. Comida. La sandía. Al costal. Vaya amigo. Al costal. Al costal. Al costal. Comida. Una limosnita. Al costal. Al costal. Esta ей. ¡Vaya mijo, vaya mijo, de rodillas! ¡Vaya mijo, vaya mijo, vaya mijo, vaya mijo, toma! ¡Vaya mijo, para atrás! ¡Para la semilla! ¡De rodillas, de rodillas! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡De rodillas! ¡Pum! ¡Toma, listo! ¡Ingeneral! ¡Alquilaste, güero! ¡Entrele, pues! ¡Ataque de impulso! ¡Vaya, mijo! ¡Ataque de impulso! ¡Ya! ¡Vaya, mijo! ¡Ataque de impulso! ¡Ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Ataque de impulso! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ataque mental! ¡No palitos! ¡Ataque de codo! ¡Toma, toma! ¡Ataque de impulso! ¡Toma, toma! ¡Ya! ¡Ataque de codo! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya! ¡No palitos! ¡Es go! ¡Alquilaste, güero! ¡iov! ¡Hazte lo hijo mexicano! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Patadas con tenis mal! ¡Pum, toma, toma! ¡Tom, toma, toma! ¡Tom, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Au, au, au! ¡Tom, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay! ¡Pineapple laptop! ¡Ay, ay, ay! ¡Café incesariamente caro! ¡Ay, ay, ay! Toma, 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 Tom Apalito! Top! No! Pineapple Laptop Tética de auténtico fuego Apalito! Cienche juego mateado Ahí quedaste güero ¡Entrele pues! ¡Entrele pues! ¿Cuándo tengo el banco? ¡Vaya mijo! ¡Vaya mijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¿Qué hubieran hecho ustedes? 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 ¿Qué hubieran hecho ustedes?